Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y hoy estamos grabando nada más y nada menos que desde Amsterdam, wow, ciudad llena de bicicletas. Les cuento que estoy acá como parte de mis vacaciones, mi mejor amigo Juan eligió esta ciudad como nuestro destino de vacaciones grupal. Y yo claro, como es mi costumbre, decidí documentar esa experiencia, sacar la cámara, grabar un poco, no voy a estar editando, no voy a estar tan activo en las redes sociales, pero tengo la cámara conmigo y dije vamos a captar qué es lo que sucede en esta ciudad tan particular. Si alguna vez escucharon hablar de Amsterdam, seguro que escucharon hablar de que es una ciudad donde hay muchas sustancias, llamémosle medicinas o drogas, que son legales. Hay algunas reglas particulares también de este país, por ejemplo aquí las parejas del mismo sexo se pueden casar. La ciudad está llena de canales, la gente es muy educada, todo es muy moderno, muy como del futuro, vamos a decirlo de otra manera, es un país muy muy rico. Vamos a ver qué nos llama la atención, qué experiencia tenemos, cómo es estar con unos amigos aquí en esta ciudad. Eso sí, antes de acompañarme en el video, les pido, les aconsejo, los aliento a que me sigan en Instagram, que es una red social en la que soy muy activo. No me sigue tanta gente, tenemos un trato más personalizado, puedo responder todos los mensajes, seguime ahí, no te vas a arrepentir. Ahora sí, a ver qué nos depara, Amsterdam. Mi experiencia en... Holanda. Ah no, es cierto, Los Países Bajos se llama, Los Países Bajos. Bueno, más específicamente la ciudad de Amsterdam, pero miren lo que tenemos acá, autoautazo, no se piensen que es el de los payasos, no es el de un enano, es un autico para dos, lo van a ver en un montón de lugares, son muy populares y a mí me dan muchísima risa. Estos baños para eventos me parecieron rarísimos también, pero muy efectivos, entran cuatro chabones ahí, lo siento chicas, para ustedes todavía no inventamos. La ciudad se gasta una buena cantidad de plata en purificar el agua y te promocionan su uso, te invitan a beber su agua muy cara, con bebederos y hasta a veces con carteles también. Estas máquinas que te imprimen cualquier logo, no me dice el de QPEAM porque ya saben que sin plata. En Amsterdam podés comprar legales trufas, que son las raíces de los hongos y son alucinógenos, claro, ahí están, de muy fácil acceso, se compran en una tienda. Por otro lado te pueden multar con casi 100 euros por beber en espacios públicos, aunque también podés comprar comida de marihuana, muy fuerte, chocolate de marihuana. Pero por otro lado si tirás basura en la calle te pueden cobrar 140 euros. Y también hay horarios muy específicos para cargar y descargar, muchas reglas nuevas pero también muchos nuevos permisos. Más o menos así se ve una fiesta, una discoteca en Amsterdam, estaba de vacaciones así que salí un poco a sentirme un poco cool, un poco genial. Los jardines y los frentes de las casas suelen estar un poco así como con plantas pero tampoco tan arreglados como algunas plantas y algunos yuyos. Ese es el estilo de Amsterdam, mezclando. Bueno, acá uno de los múltiples parques que tiene la ciudad, muy bello, muy tranquilo, tiene estos espacios abiertos bastante, bastante seguido, se puede acceder a ellos. Se puede ver patitos silvestres y tratar de comunicarse. Muy bueno la verdad, una de las cosas que más me gustaron, los parques, la city. Y debo aclarar también que esta ciudad es muy bella, tiene como esos canales que se ven muy lindos, unos atardeceres muy geniales. También sus edificaciones particulares, quien no sabe de los molinos de esta zona. Un cielo despejado de verano también porque estamos del otro lado del continente. Miren lo que es esta ciudad, bellísima, muy muy linda la verdad, como la tienen eh, así de caro sale quedarse acá el hospedaje. Ay, 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 me duele el bolsillo, sabe pensarlo. No todo es color de rosas en este hermoso vecindario, miren los edificios como se tuercen, no están tan rectos. Yo creo que es producto de los canales, de la cantidad de agua que hay a los alrededores. Y acá, algunas de las mejores historias, estas papas que te sirven con tremenda cantidad de salsa. Los famosos globos de la risa, te da como risa chuparlo del globo. Bueno, te lo venden en la calle ahí a 5 euros, algo así. Los clásicos zapatitos de madera, pero que ahora los modernizaron y los hacen de goma porque imaginate, madera a las patas re duro. ¡Ségueme en Instagram! La ciudad también ofrece muchísima diversión, una variedad casi infinita de bares donde podés acercarte con tus amigos. A beberte una buena birra que en este caso, miren lo que me han dado. Esta se sirve como en este tubo de ensayo. Muy buena la birra que me estoy tomando, pero lo único, no la puedo dejar porque va con este coso de madera. Es rarísimo, me llamó mucho la atención, por eso la pedí. Y se llama algo así como Raúl Cuac. Seguro le dije, como el orto. Muy buena la cerveza. Creo que la pagamos algo así como 4 euros, algo así. Muy cool el bar también, se los digo. O sea, lleno de estos barcitos. Buena la birra de esta gente. Está bastante, bastante bien. Jugo manda saludos a la audiencia. Y sí, lo que todos estábamos esperando, el paraíso de las bicicletas. No vas a creer lo que es Amsterdam y las bicicletas. O sea, literal le dicen el paraíso de las bicicletas porque todo el mundo va a todos lados en bicicleta. Nosotros, como buenos turistas, tuvimos que alquilarla por 12 euros. ¡Auch! De nuevo, grita el bolsillo. Pero qué linda experiencia andar con tus amigos, ir y venir, recorrer la ciudad en la bici como si fuéramos jóvenes de nuevo. Como los Goonies. Yo siento que voy en aventura cuando voy con mis amigos en bicicleta. Es como, vamos a descubrir algo. Y en este caso, las calles de Amsterdam, of course. Eso sí, hay que transitar atentos porque las bicicletas, los caminos de la bicicleta, tienen manos. O sea, tienen direcciones, no podés agarrar cualquiera. Digamos que está bueno andar en bici, pero tenés que ir más atento porque acá la gente va a esperar que te comportes como un vehículo. Que te comportes bien, que respetes las señales de tránsito. Que esperes las barreras bajas y vayas con mucho cuidado. Se lo considera un medio de transporte más y hay que ir atento. No se puede ir como paseando porque enseguida te cagan a pedo. Y ustedes dirán, ¿dónde van a parar todas esas bicicletas? Bueno, van a parar a la calle. La ciudad está atestada de bicicletas. Fíjense cómo se acorta la vereda de tantas bicicletas que hay. No hay prácticamente lugar para que la gente camine. De repente se vuelve una locura la cantidad de bicicletas que se amontonan. Hay lugares donde está permitido, donde no está permitido estacionar. Porque de verdad hay muchísimas. Las bicicletas también conviven con los tranvías y con los autos en la calle. De repente parece medio peligroso porque vas medio cerquita. No hay nada que te separe. Pero bueno, hay que ir con cuidado como ya dije. Miren la cantidad ridícula. Algunos caídos en combate también. Empiezan a aparecer de repente bicicletas abandonadas. ¿Quién sabe de qué? Chocadas por un auto. Un dueño que se olvidó donde la había dejado. Alguna cosa por el estilo. El paraíso de las bicicletas. Amsterdam. Si vas, hazlo en bici. Como verán, ahí hay varias banderas del orgullo gay. Por pura casualidad, pero también por suerte, caímos en la celebración del Día del Orgullo Gay en Amsterdam. Y miren cómo se lo toma la gente aquí. Se reúne muchísima cantidad de gente en las calles. Es una locura lo que les gusta esta fiesta a la gente de aquí, de este país. Les encanta, están muy orgullosos porque es el primer país del mundo donde las parejas del mismo género se pudieron casar. Entonces para ellos es un gran orgullo. Se sienten muy bien a festejar este día. Y tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, que te venden alcohol en cualquier lugar. Claramente también podés llegar en bicicleta. Están abiertos los supermercados que, miren eso, eso es un supermercado en Amsterdam. Para mí parece, no sé, una farmacia, una comisaría, menos un supermercado. Pero bueno, podés ir ahí a comprarte una cervecita porque ese día está permitido tomar en la calle. Otra cosa buena. También bailar y festejar en la calle con los amigos que se van sumando. Una fiesta total muy muy buena, la verdad. Aparte no tenés que pagar entrada, nada, para nosotros. Es super conveniente. Los bañitos esos, por si te dan ganas de ir también. La gente lo mira desde sus balcones. Camina por la calle, desde los bares también. Hay lugares que de repente tenés que pagar para estar. Algunos son como gratis. Desde la ventana de los hoteles. La bandera de Amsterdam ahí, triple X. Claro, la ciudad es medio triple X. Yo también estoy de acuerdo con eso. La gente participa desde el lugar que le queda cómodo hasta de los botes. No, estos rechetos eran igual. Bueno. Lo que sí, cuando la fiesta ya avanzaba, se volvía una locura de gente. De verdad, era un poco quizás agotador estar entre tantas personas. Ah, y esto, miren, una cosa que es impensable. La bandera del Orgullo Gay en una capilla. No te lo vas a creer. Casi me caigo de culo. La gente prepara sus cigarrillos de marihuana en la calle. Aquí es perfectamente legal. La fiesta continúa todo el día. No para mí, que ya me canso y me voy a casa. Como les dije antes, yo no elegí venir a esta ciudad. No estaban mis planes. En principio, no me llamaba la atención. Vine porque era parte de un viaje grupal con amigos. Pero, como es mi naturaleza y la naturaleza de este canal, si voy a ir a una cultura nueva, bueno, me voy a lanzar de lleno a ella. Ya saben que no voy a andar diciendo, uy, no, eso yo no hago. Yo tengo ese dicho. Si vas a Roma, haz como los romanos. Si vas a Perú, haz como los peruanos. Y si vas a los Países Bajos, bueno, haz como sea que sea el adjetivo gentilicio de esa zona. Las experiencias, la verdad, que fueron bastante intensas. Yo no podía evitar comparar Latinoamérica con este país tan desarrollado y tan rico, ¿no? Y tan moderno. Y quizás a veces uno tiene la impresión de que Latinoamérica es más peligroso. Y en realidad acá también es peligroso de otra manera. Es salvaje también Latinoamérica y también es Europa salvaje de otra manera. La verdad que el libre acceso a marihuana, trufas, globos que te dan gas de la risa, bueno, es intenso también. Mucho acceso al alcohol también y a beber, bueno, en cualquier lado ya vieron la fiesta, ¿no? Fue intenso, la verdad que el viaje fue un poco peligroso también. Muy buena la experiencia de las bicicletas. Yo que soy un amante de ese medio de transporte que lo elijo, que desde chico, digamos, tuve amor por la bicicleta. La verdad que es hermoso ver una ciudad tan llena de ciclistas. Eso sí, a veces, en algunas ocasiones, la gente de aquí se pone como muy ofuscada. Cuando van bicis van un poco mala onda, como que van pedaleando al mango, al mango. Y van medio mala onda. Pero bueno, es que es parte del tránsito, ¿no? No es un transporte que se usa para relajar un domingo, es un transporte que se usa para moverse en la vida. Por lo tanto, para ellos califica como un auto, como una moto. Y además, bueno, tiene muchas reglas de tránsito, digamos. Tenés como que ir por la que corresponde. No podés doblar por cualquier lado, ¿no? Sí, está todo como muy reglado. Hablando de eso, una cosa graciosa que sucedió. Yo llegué con mis amigos, éramos como cinco argentinos, más una francesa. Todos los sudacas, viste, ahí mirando. Ah, mirá esto, mirá el otro. En los primeros cinco o diez minutos de llegar a la ciudad, nos cagaron a pedo tres veces. Que, chicos, están caminando por la bicisenda. Chicos, están pasando en rojo. Chicos, por el medio de la calle. O sea, acá hay muchas cosas permitidas, pero hay muchas reglas también. Y las reglas se cumplen. Y la gente te lo recuerda, ¿no? Y la ley te lo recuerda también porque hay multas. Si te agarra el policía haciendo una cagada boluda, tipo cruzar por el medio de la calle, fuera de lugar, te das una multa. Y tú, en el momento, la tenés que pagar. Entonces, es muy loco porque, por un lado, muchas cosas están permitidas. Por ejemplo, el acceso a la marihuana libre para cualquier persona. O sea, haciendo turista, todo lo que vos quieras. Entrás, compras, trufas. Genial. Buenísimo. Pero, por otro lado, hay muchas más reglas que cumplir. Tienen muchas más reglas que las que tenemos, por ejemplo, en mi país, en Argentina. Para transitar y demás. Y la gente las respeta. Es muy interesante. La verdad, eso me pareció súper interesante. Fueron tres días un poco locos. También un poco caros. El hospedaje, de verdad, fue costoso. Pagamos alrededor de 50 euros por noche por un hospedaje que en cualquier otro lugar del mundo te sale 15 dólares. Nosotros pagamos 50, creo. Sí, por cabeza. Por un hostel normal. O sea, una locura de caro. Pero, por otro lado, bueno, la verdad que hay una semejante fiesta en la calle. No pasa nada. Nadie se pelea. Nadie se agarra a las trompadas. Nadie se pone violento. Ni siquiera casi que vi gente vomitando o rota, digamos. Es increíble como con tanto acceso a tantas cosas para consumir y drogarse, digámoslo como es. La gente no está tirada a la calle todo el tiempo. O sea, yo veo muchos lugares de Argentina donde la gente solo consume alcohol. De Sudamérica, de Latinoamérica en general. Muchos lugares que la gente solo consume alcohol y terminan todos borrachos a las piñas. Es un caos. Y acá están fumando marihuana, comiendo trufas. Andas a ver qué otra cosa sintética. Alcohol todo el tiempo. Y la gente es re tranquila. O sea, con razón es tan caro. Todo el mundo quiere vivir en un lugar que es tranquilo y que la gente es tranquila, supongo. Bueno, no lo puedo pagar igual. Tres días fueron suficientes, creo, para no volver nunca. Nada, igual, espectacular. Me encantaría volver, pero es muy costoso. La verdad que fue algo que lo hice para seguir a mi grupo de amigos que eran unas vacaciones. Hace dos años no me tomo vacaciones. Bueno, merecidas. Y encima igual estoy haciendo el video, así que un montón. La gente en general bastante buena onda. Muy simpática. Te podés manejar con el inglés sin problemas. O sea, ellos hablan Deutsch o algo así, pero qué sé yo. Con inglés vas. Yo de eso que hablan ellos ni idea nada. Y sin problemas. Y hasta les digo que de repente hay gente que habla español también. Pero inglés re va. También el centro de la ciudad de Amsterdam muy pensado como para la fiesta, para la joda. Como que todo es ofrecerte cosas para divertirte. Pasé por la parte ahí que están las chicas bailando. Un poco, tampoco me interesaba tanto la parte de la zona roja. No me parecía tan interesante. Creo que es como lo obvio que todo el mundo hace. Ir ahí a mí no me parece muy divertido. No me copa. Y lo que sí, que para ser verano hacía un poco de frío. O sea, estoy seguro que en invierno el clima debe ser espantoso. Debe ser horrible estar ahí en invierno. Eso es lo que es seguro. Lo de malo, digamos. Lo bueno, bueno. Todo lo que dije. Podés andar en bicicleta. Es re seguro. Está buenísimo. Lo malo, frío y caro. Así que bueno, he hablado hasta por los codos, gente. Ahora estoy como más tranquilo. Pero esos días en la ciudad fueron como un poco intensos. Así que quería terminar el video un poco más tranquilo. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Les agradezco por compartir este momento. Les voy a dejar acá otros videos míos de mi canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Como Instagram, por ejemplo, y demás. Y de nuevo, muchas gracias por compartir este momento. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos muy pronto en un video nuevo.